Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, en el de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como vemos estamos aquí en lo que es BS War Simulator gente, y si como vemos estamos aquí para traerles los nuevos códigos que han metido el día 23 de diciembre Han metido una actualización que era sobre los códigos, y bueno y como todavía no se deshace la actualización vamos a ver si quieren comenzar a jugar este juego Quieren conseguir más cosas, porque este código los va a ayudar mucho en lo que es beneficiarlos, o sea los va a beneficiar mucho en este juego Así que si quieren conseguir los códigos quédense aquí, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video ni directo Y bueno y también antes de seguir con el video, muchas gracias por casi los 3600 suscriptores Veamos si antes de año nuevo podemos llegar a los 3600 gente, así que todos ahorita suscribirse para llegar a los 3600 antes de año nuevo Así que bueno gente, ah cierto, algo también iba a decir sobre el grupo de Discord gente, bueno si están viendo el video el viernes 27 de diciembre Para el grupo de Discord esto todavía lo voy a decir, voy a explicar todo en el directo, voy a explicar todo lo que pasó Todas las personas que se sospechan y que fue lo que pasó, como pasó y que estamos haciendo ahora para poder arreglar ese server Aunque está arreglado, si no que todavía no lo voy a compartir, el link de la descripción es inválido, nadie le está dejando entrar Solamente le he entrado unas cuantas personas que han estado invitándose entre sí, pero igual gente, así que eso no importa Así que bueno, ahora sí, vayamos a lo que es, a lo que venimos a los códigos Bueno gente, una vez estando aquí en lo que es la página, bueno en la página diré En el juego principal, como hemos, yo tengo ahorita 30.000 de Jornay Y bueno, no estamos por Jornay, así que es en el chat Y bueno, ahora lo que tenemos que venir para poder poner los códigos es venirnos a System Una vez estemos en System nos va a salir acá, Promocodes Y en los cuales ahí es donde vamos a tener que canjear los Promocodes Ahí como han visto se ha ganado la pantalla Y bueno, ahora les voy a dar los códigos gente, que el primer código es JOLIJETI Que es el primer código que JELIJETI, JELIJETI, bueno pues se pronuncia Y bueno, nos va a dar bastantes cosas como el que un Royal Jelly, Jellyverse, Microconverse y no sé qué más Ok gente, nos van a dar muchas cosas, muchos beneficios El siguiente código es este que está aquí gente, que es TESPRIN Que es este siguiente, que también nos dan un montón de cosas Que es como un BOST creo que nos dan, o sea, no sé qué Porque estaba leyendo en el Discord que habían compartido estos códigos en el grupo de Discord de Bestware Simulator Había visto que habían compartido estos códigos, pero no entendí lo que decían porque me dio flojera traducirlo Y bueno, aquí tenemos lo que es Festive4Frox O sea, que es Festive4Frox, o sea, fiestas, o sea, se llama que es fiesta Bueno, dice que, ay, 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 ay Tenemos que estar primeramente para canjear este código JELIJETI, muy claramente Aquí nos, ahorita me dio una notificación de que dice que tenemos que estar en el grupo de Fan Club de Onet Para poder canjear estos códigos Así que bueno, hay que unirnos ahora al grupo para poder canjear los códigos Bueno, vamos a unirnos, si no saben cuál es el grupo del Fan Onet Club Vamos ahorita a unirnos todos para que ustedes vean cuál es Una vez estando aquí en el grupo, en la página principal de Roblox Aquí abajo nos va a salir Best One Scene Club Y bueno, una vez que esté ahí eso, ustedes solamente le dan, presionan al link que está ahí abajo en la descripción del juego Ok gente, una vez esté en la descripción del juego, ustedes acá les va a salir este grupo Como ustedes ya se pueden unir a más de 100 grupos porque ahora sí está dejando Roblox Una vez que ustedes ya puedan, ustedes acá le dan en unirse al grupo Una vez se hayan unido, les va a salir la verificación Ustedes le dan solamente a la verificación Así le dan, eh, le dan a la verificación que nos viene acá bastantes cosas Así que bueno, tenemos que completar la verificación, queramos o no la tenemos que completar Bueno, vamos a completar esta verificación acá Y bueno, ahí está, ahí, ya está Y ya completamos la verificación en 14 segundos Bueno gente, una vez ya hayamos entrado al grupo Ahora nos vamos a ir de nuevo a Promocodes y vamos a poner Festive Frogs Y ahí nos van a dar más cosas que nos dan, nos activan un Bambo Fiel que es un Boss Que nos dan por 3 que aquí mismo me ha dicho ahorita Y bueno, y el último código sería este código de aquí que es Best in Smash Y que nos da un montón de cosas gente, como vemos ahí ya se les debe haber agrandado la pantalla Y bueno, ahí nos han dado un montón de cosas Acá arriba también tenemos todo lo que es el Boss Y nos están dando por 2 Polen ahorita gente O sea, ahorita ustedes se vienen y sin tocar nada ya están O sea, solamente ustedes pasan por las flores y ya están obteniendo, o sea, ya están obteniendo Polen Y es muy bueno, o sea, para comenzar a jugar ahorita estos códigos O sea, si ahorita ustedes quieren comenzar a jugar este juego Quieren saber de qué trata Pueden ahorita comenzar a jugar este juego con estos códigos Porque les va a servir mucho Y sí gente, y también, bueno Y también han metido la actualización que les voy a enseñar de qué trata De qué va esta actualización Y lo que tienes que hacer en esta actualización solamente nos queda 44 días 44 días, ¿cierto? Porque acá dice 44, 21, sí Segundos, minutos, horas 44 días todavía para ese árbol Y bueno, nosotros nos tenemos que venir aquí a lo que es Donde está este oso panda Parecido a una abeja, ¿ok? Y bueno, aquí nos va a decir Jojojo Nos va a hablar un montón de cosas Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora gente Ahora lo que tenemos que hacer en todo esto Nos dice que estamos haciendo un montón de cosas Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer Tenemos que buscar premios o regalos Y los adornar acá a nuestro árbol de Navidad Lo cual es que no sé cómo se obtienen los regalos Porque literalmente no he jugado Y bueno, déjenme que busco regalos Así que una vez que entiendan cómo se encuentran los regalos Les explico de qué va esto Así que bueno, vayamos Bueno gente, ya entendí cómo conseguir los adornos de Navidad Y bueno, ya las entendí más bien Y bueno, jugamos Aquí me han dado un montón de misiones Y lo que tenemos que hacer en estas misiones literalmente Es supuestamente completar estas misiones Una vez completemos estas misiones Nos van a dar lo que es un adorno de Navidad Con una ficha Y bueno, aquí yo voy a completar la misión Y aquí nos van a dar un adorno Bueno, vamos a saltear todo esto Y también que me dan como creo Sí, me dan varias cosas Y aquí tenemos el adorno gente Que son como fichas Pero los adornos no sé cómo se consiguen Estoy preguntando en el grupo de Discord Del Best War Pero casi nadie me respondió Algunos me dijeron que solamente hablara con los NPC Pero algunos no me respondieron Así que bueno Yo voy a dejar el video por aquí gente Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y activar la campana Y de notificaciones para que no se pierdan ningún video Y nos vemos hasta la próxima chicos En el próximo video de Roblox De lo que sea que suba Y bye, bye Cierto gente Antes de acabar el video Aquí ahorita justamente cuando había terminado el video Me salió como una misión aquí Y bueno, aquí cuando yo completé esa misión Que era la primera misión para hacer acá del árbol A ti te va a salir aquí en el oso panda Te va a salir una exclamación Cuando completas la primera misión Y te va a dar un montón de cosas Un montón de premios Es decir, creo que consecutivamente Según vayas completando los premios Según así te van a ir saliendo Y te vas a ir ganando más cosas Como más potenciadores Más monedas Coins Lo que supuestamente te vas a ganar en el juego Literalmente te vas a ir ganando Mientras más consigas Adornar ese árbol En pocas palabras Así que bueno Les dije Nos vemos Hasta el próximo video chicos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!